Lote número 15 Playboy Knight Macho, Saino, nacido el 24 de octubre de 2020, peso actual 461 kilos, hijo de Holland Knight y Toltaq to Fly for Sign to Fly, propio hermano de Cirito, hermano materno de Kamikaze, Kemorocha, Florida, Hamburguesa, Spirit, Brillante, Manzanita y Complicado entre otros, su madre Toltaq to Fly for Sign to Fly, ganadora clásica. Lote número 15 Playboy Knight